Muy buenas, soy Cristina Perea y junto a María Solano os voy a acompañar en este final de trayecto que hemos denominado claves actuales del liderazgo. Este último módulo cuenta con cuatro apartados. En el primero nos detendremos en un tipo muy concreto del liderazgo, el liderazgo innovador, que se presenta como respuesta a una realidad implacable que hoy más que nunca exige nuevas capacidades y una forma distinta de llevar el timón en las organizaciones. Este nuevo entorno que demanda agilidad, cercanía, adaptación al cambio, claridad en la comunicación, requiere líderes con capacidad para tocar teclas fundamentales en las personas, como son el sentido de pertenencia al equipo y por tanto su implicación, la motivación basada en esa ascripción voluntaria a la causa, el fomento de la autonomía y de la responsabilidad como alas imprescindibles para todo proyecto de crecimiento. A continuación nos detendremos en la planificación, en esa gran herramienta para luchar contra las incertidumbres de nuestra organización, que nos permite ofrecer respuestas reflexionadas, ordenadas y con mayor altura de mira. En la siguiente unidad abordaremos la gestión del conocimiento y cómo la persona directiva puede propiciar que esta gestión del conocimiento sea una poderosa técnica de aprendizaje y de mejora continua. Para terminar hablaremos de cultura innovadora, cómo convertir ese cambio en los modos de hacer en una verdadera filosofía nueva de trabajo. Pero para aterrizar y no quedarnos en las nubes os queremos hablar de una propuesta metodológica concreta para innovar hoy en la administración. Os hablaremos de la innovía. Prestad atención porque puede ser muy inspirador. Ánimo y un saludo.